No es el electrodoméstico preferido de Alberto Chicote. Y si acumula restos procedentes de la edad de hielo, se convertirá en la peor pesadilla del chef. ¿Esta es la cocina? Esta es la cocina. Joder. Hombre, pequeña, ¿es quién se encarga de limpiar aquí? Yo, cuando puedo. ¿Y no puedes nunca, no? Sí, puedo, sí. Bueno, eso ya es de... Sí, sí. Lleva desde cuando era el dueño anterior. Sí, sí, lleva aquí por lo menos un par de años la mierda, ¿no? O tres. Limpio lo que puedo. Y si hay mierda, ya se limpiará. ¿Te sentes orgulloso? No sale. ¿Cómo que no sale? ¿Y todo esto de aquí? ¿Tampoco sale? Eso no sale. Eso ya está mal, Dios. Eso tampoco sale. No, 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 por Dios. No, no sale. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Hombre, no, por Dios. Eso no sale. Joder, chaval, cómo tienes todo, tío. No me creo que hayas limpiado tú esto en tu puta vida. Vale. ¿Sabes? No te lo creo, ¿eh? Venga, venga, venga. Sí, coño. Cuéntame otra. Cuando Chico te ha empezado a sacar toda la porquería que había en la cocina, a mí se me ha caído el alma a los pies. Se me caía la cara de vergüenza. Y esto, Marí, aquí alguien nos friega desde hace mucho. Ven aquí, Javi. No, que vengan ellas, que estén ahí mirando. A mí también, también, venid. Que se me caigan la cara de vergüenza. Venid, venid, venid. Que yo no estoy aquí. Este es tu negocio. No me vale que me digas que no estás aquí. Porque si no estás aquí, igual es peor. Porque esto no se hace en un día ni en dos. Mira. 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 Es que no voy a, vamos, no pienso limpiar. Que llame a quien quiera para limpiar, pero yo no limpio. Esto, ¿de quién es? Vosotros os toméis aquí la cerveza, ¿verdad? ¿A que no tienes cojones a comer? No. Sinceramente, no. Paco, ven aquí. Tú, ingeniero, ven aquí. Mira lo que sale del fondo de tu freidora. No me extraña que me digas que no tienes cojones a comer aquí. Ah, sí. Y pero me lo soltáis a mí con toda la ley del mundo. ¿Qué más cosas? Máximo, este negocio es tuyo. Esto, tú no lo has puesto en orden. Ni lo has mirado una vez. Y me extraña que no tengas la cabeza metida dentro de un cubo. Porque te tenías que estar muriendo de vergüenza. Porque esto, de verdad, hacía mucho que no me lo encontraba. No, 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 no.